Encontrar un local comercial adecuado marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de un negocio. Soy Diego Dávila y en este Play Inmobiliario te voy a dejar 5 tips para encontrar un buen local comercial. La ubicación. El primer punto es, el negocio debe estar cerca de la gente. Javier Malbran, socio de la inmobiliaria Eduardo Malbran, asegura que la ubicación depende del producto o del servicio, o sea, de dónde está tu mercado. Por ejemplo, peluquerías y barberías están en los barrios, pero los negocios repuesteros están en zonas especializadas de la ciudad. El tamaño. La dimensión depende de las características del negocio. Lo importante es tener un área de exhibición de los productos, un área para atención de tus clientes y para guardar el inventario. El marketing estadounidense impuso la idea de no parking, no business. Pero, ojo, hay negocios en la Rafael Núñez que son muy exitosos y que no tienen lugar para el estacionamiento de sus clientes. La visibilidad. El local debe ser visible, estar en un lugar con buen tráfico y tener buena cartelería. Por ejemplo, Malbran nos advierte que hay locales que son muy exitosos porque se ven desde una vía con mucha circulación, como es la circunvalación. Los costos y el presupuesto. Cuando hablamos de costos, no nos referimos solamente al alquiler. Hay que sumar las expensas, el mantenimiento, los servicios y las renovaciones. De hecho, actualmente hay valores de determinados locales que son bajos en relación a las ventas para evitar de que los comerciantes levanten sus negocios por la caída de las ventas, por la recesión. La competencia y los complementos. Un comercio no solo debe estar cerca de su mercado, sino también junto a otros negocios complementarios para poder atraer a otros clientes. Pero ojo, demasiada competencia directa puede afectar a tus ventas. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo Play Inmobiliario. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!